Esta obra nace a partir de una inquietud que teníamos por hacer una obra dirigida al ambiente infantil. Un día me quedé escuchando música y a partir de ahí fue donde nace esta pequeña historia. Empecé a ver tres personajes y uno de ellos lo veía de una manera triste. Un personaje que había perdido a una pelota, que era importante para ese personaje, era como si fuera otra persona. Entonces a partir de ahí dije, bueno, pues esta obra tiene que ser todo alrededor de esta pelota. Vayan a ver Bubba de Gonflé, es una obra totalmente familiar, así que si tienen hijos vayan todos juntos, les aseguro que la van a disfrutar. Gracias. Gracias.